Habíamos hecho un muy buen equipo de trabajo, obviamente las circunstancias forzaron a lo que se está dando en el momento, pero ellos van para una buena institución, van para un buen proyecto, un país futbolero. Entonces es ayudar a la institución a sortear esta situación, lo veo desde esa forma. Una institución que me ha dado todo desde que llegué hace tres años y medio, me ha dado la posibilidad de trabajar, ha sido una bendición estar en esta ciudad, entonces simplemente es estar ahí ayudándole a la institución a sortear esta situación. ¿El encargo es por cuánto tiempo y qué objetivos se le trae? Es más, no, porque usted lo está diciendo, pero lo tomamos desde la parte física, terminar la semana haciendo los trabajos que se tienen planeados de acuerdo a lo que se vio, finalizando las dos últimas fechas, que hay que tratar de hacer un reacondicionamiento. Y es más eso, terminar de hacer un reacondicionamiento de aquí al sábado y ya esperar los directivos que plantean con un nuevo técnico. Ahora, ¿por qué no se extrañó para usted, profe, porque usted ya ha manejado el tema en la parte técnica en Río Negro, tuvo la experiencia de ser técnico en propiedad? Sí, pero han sido situaciones circunstanciales, no porque sea mi obsesión ni porque pretenda ser técnico, sino que han, como en este momento, en Río Negro cuando me tocó dirigir, porque eso, en esas circunstancias, nadie quería coger el equipo. Yo como rionegrero me sentía con un compromiso moral de ayudarle al equipo. Estuve durante dos años, dos temporadas. Y en Panamá también se dio que estaba con un español, el profesor José Ramón Vecino. Y el profe salió sin pensar lo que iba a pasar así, salió. Y entonces, en un país donde yo no conocía a nadie, mientras traían a otra persona, yo asumí las riendas del equipo y la verdad no fue bien. Pero, como le digo, no es porque eso es bueno aclararlo. Porque en el medio de nosotros, del fútbol, se habla mucho de que estas personas son cajoneros, de que uno cree que le están haciendo el cajón al técnico para uno quedar. Y quiero aclarar que eso en ningún momento se da en el caso mío, porque yo disfruto mucho hacer lo que hago, que es la preparación física. El profesor, para la gente que no lo conoce, usted que no sabe de su trayectoria, usted ha dirigido fútbol profesional, su formación no solo es como preparador físico. Pues yo soy licenciado de la Universidad de Antioquia. La formación de nuestros licenciados es básicamente la pedagogía. Realmente que una vez se me dio la oportunidad de trabajar en fútbol y hace 20 años que vengo trabajando en fútbol. He tenido la oportunidad de trabajar por ahí con 14, 15, 16 técnicos de buen nombre. He trabajado por el país en Panamá, he trabajado en el torno a la B la mayor parte y he trabajado en el Vigado, fútbol profesional. Y toda la vida se ha ido en torno al fútbol. Como les decía, ahorita temprano le ha tocado a uno empezar y aprender a ver el fútbol. Yo creo que eso le ha abierto a uno puertas en este medio que no es fácil.